Esparcio Sonoro En su seda está la huella de tu llanto Y el rosado de tus labios aún perdura Y me embriago en su perfume aún latente Que me hace revivir aquel ambiente Tu pañuelo Yo lo beso Lo acaricio y lo estrujo Tu pañuelo Yo lo cuido Lo venero Y es mi consuelo El pañuelo que dejaste aquella noche Fue testigo de momentos de locura Ya no estás y todo fue una aventura Y de ti hoy solo queda tu pañuelo De ti tan solo queda tu pañuelo En su seda está la huella de tu llanto Y es por eso que yo lo quiero tanto De ti tan solo queda tu pañuelo Lo beso, lo acaricio y lo estrujo lo venero Y es que tú sabes que es mi consuelo Y tan solo queda tu pañuelo Y tan solo queda tu pañuelo Tanto tiempo disfrutamos de este amor Hoy solo queda tu pañuelo Ay que dolor Y tan solo queda tu pañuelo Aún conserva tu perfume embriagador Por eso es que yo lo guardo con fervor Espacio sonoro Y tan solo queda tu pañuelo Y tan solo queda tu pañuelo Y tan solo queda tu pañuelo Xiaomi mi cag açaron Y tan solo queda tu pañuelo Y tan solo queda tu pañuelo Señoras y tú baro Pasarán más de mil años y muchos más Un país nuevo siempre me acompañará Hace revivir los momentos de locura Que pasamos tan feliz, que pasamos tan feliz, mi amor Noche, noche de locura y todo fue una aventura Yo no sé si lo dejaste de maldad Pero este que me hace recordar Maldito, maldito pañuelo, sin embargo paverero Eres mi único consuelo, mi único consuelo No me importa si es de seda, no me importa su color Solo hace que me recuerda a nuestro amor Muchas veces a la basura he querido tirarlo Pero para no me hace conservarlo y cuidarlo Camino del puente miré A tirar tu pañuelo al río Espacio Sonoro 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 Gracias.